con el permiso de la presidenta. Compañeros y compañeras legisladores, tenemos una gran deuda con nuestras niñas y niñas menores de un año de edad para garantizar su derecho humano a la salud. Uno de los problemas más lacerantes que afectan a la niñez son las cardiopatías congenitas, que son anomalías estructurales evidentes del corazón o de los grandes vasos intratorácicos, con una repercusión renal o potencial. Las cardiopatías congénitas se encuentran entre las malformaciones congénitas más frecuentes que ocurren en la gestación y tienen su origen genético, infeccioso, ambiental o nutricional. Aunque en muchas ocasiones no es posible identificar su causa. Se estima que su prevalencia mundial oscila entre los cuatro y nueve mil nacimientos. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, estas anomalías congénitas son la segunda causa de muerte en los niños menores de veintiocho días y menores de cinco años en las Américas. En nuestro país se calcula que ocho de cada mil niños al nacer necesitan alguna intervención o cirugía, quienes al no ser atendidos en tiempo son susceptibles de generar complicaciones en en un cuadro clínico, generando en casos graves el deceso del menor o alguna discapacidad durante su desarrollo. La mayor parte de los recién nacidos egresan de los cuneros en aparente buen estado de salud y sin un diagnóstico preciso, lo que nos pone en riesgo en de discapacidad o de muerte. Para los bebés que sobreviven y viven con estas condiciones, los efectos del nacimiento aumentan su riesgo de discapacidades en un largo plazo, con gran impacto en los afectados, que son sus familias, el sistema de salud y la sociedad en general. A falta de un buen diagnóstico temprano y por la falta de demanda de la saturación hospitalaria, no es posible atender este tipo de patologías y existe una lista de espera de hasta dos años a nivel nacional para más de seis mil niños, lo que lleva a malformaciones, a que las malformaciones congénitas representen la primera causa de mortalidad neonatal precoz y la segunda de mortalidad infantil. El tamiz cardiológico neonatal es un estudio de detección que se realizará en las primeras veinticuatro y setenta y dos horas de vida del recién nacido, el cual generalmente se encuentra aparentemente sano, o en su vez, al alta hospitalaria, mediante una prueba de oximetría de pulso para detectar la disminución o diferencias en la saturación de oxígeno, lo cual va a hacer sospechar alteraciones fisiológicas y pensar en malformaciones de cardiopatías vasculares. Esta medida de detección temprana puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte del recién nacido, lo que nos ayudará a identificar una cardiopatía congénita compleja o crítica, por lo que esta prueba se ha convertido en una de las prácticas pediátricas de detección temprana más utilizadas en el mundo. Mediante este sencillo y económico examen, al obtener un resultado negativo, se descarta una malformación cardíaca, la cual pondría en vida, en riesgo la vida del recién nacido. En caso de un resultado positivo, se hace la canalización al subespecialista en cardiología, el cual realizará un ecocardiograma y realizará el diagnóstico preciso para una alteración cardiopulmonar, cardiovascular crítica. Se planeará y se llevará a cabo la intervención inmediata del menor mediante procedimientos médicos y o quirúrgicos, con lo cual se logrará contribuir a reducir la mortalidad y mortalidad infantil en México. en mil novecientos diez, perdón, en el dos mil diez, el comité consultor de trastornos hereditarios en los recién nacidos y la infancia, recomendó agregar la detección de cardiopatías congénitas mediante la oximetría de pulso. En el dos mil once, la Secretaría de Salud de los Estados Unidos aceptó la recomendación y después de un intenso trabajo de análisis y consenso, identificó los riesgos, beneficios y costos y la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Genética Médica decidieron avalar dicho tamiz, el cual se espera que se generalice pronto en todo el mundo. Por lo cual este dictamen es muy relevante porque nos permite cumplir con las recomendaciones internacionales al establecer la obligatoriedad de este también neonatal cardiológico y se realice en todas y todos los niños de nuestro país. Los beneficios de esta universalización del tamiz cardiológico mediante una oximetría de pulso es muy útil para la detección temprana no sólo de las cardiopatías congénitas, sino también de otras condiciones de salud muy importantes que nos ayudarán a identificar el deterioro clínico y un colapso cardiovascular que puede conducir a la muerte. En esta minuta se estimó que la reforma generaría un impacto presupuestal de un rango de veinticinco punto cuatro a ciento cuarenta y nueve millones de pesos. Pero en este decreto se establece que la Secretaría de Salud será quien determine la disponibilidad presupuestaria para instrumentar este decreto. Por ello, esto no establece una fuente adicional de recursos. De ahí que será muy importante para que se concrete la reforma y existan los recursos suficientes para garantizar la aplicación de este tamiz neonatal. Para así identificar tempranamente las cardiopatías congénitas antes de un alta hospitalaria. Compañeras y compañeros, las y los legisladores de acción nacional les pedimos su voto para este dictamen que proviene de una de nuestras compañeras del partido en el Senado de la República y así será más y será perdón y será de gran valía complementar la atención materna infantil y el carácter prioritario del derecho de la salud de nuestras niñas y hay niños. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Sánchez Huerta.